Y el Zambucay viene arriba Que se escuche bien fuerte Los solteros y las solteras Levantando las manos bien arriba Y donde está el mafiestero de la pista A ver Levantando las manos bien arriba A la gente que le gusta la joda Los que no se van a casar nunca ¿Dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Let's go! ¡Solteros! ¡Solteros! Y el Zambucay viene arriba Que se escuche bien fuerte Los solteros y las solteras Levantando las manos bien arriba Y donde está el mafiestero de la pista A ver Levantando las manos bien arriba A la gente que le gusta la joda Los que no se van a casar nunca ¿Dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! De Liga Rosal De Liga Rosal Desde la República de Termas de Riondo, capital del agua caliente, suena DJ Sugu